¡Suscríbete! 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 Quiero agradecer a todos los que están acá o los que viajaron para acá que puede hacerse enorme e tu libro Porque siempre de todos lados Quiero agradecer a mis compañeros A todos, a los que ustedes muy conocen Pero a yo sí, solo a mi familia Y por última vez Quiero dedicarle esto a Macana Que es alguien que adoramos Y que va a estar siempre con nosotros Y él amaba esta canción Gracias a todos, gracias Gracias